Mientras cuerpos de emergencia excavan contrarreloj para salvar más vidas, como un pequeño de dos años que estuvo atrapado por 79 horas o una menor de 7 años que estuvo protegiendo a su hermana por varias horas, al norte de Siria finalmente llegó el primer convoy de ayudas humanitarias. Este es momento de unidad, no de politizar o dividir, pero es obvio que necesitamos un apoyo masivo. La ayuda incluyó seis camiones de refugio y otros suministros de socorro que se necesitaban desesperadamente. Hay más ayuda en camino, pero se necesita mucho más, mucho más. Ante el limitado acceso a territorio sirio debido a la guerra civil, Guterres pidió cooperación de la comunidad internacional. Por supuesto, estaría muy feliz si el Consejo de Seguridad pudiera llegar a un consenso para autorizar más cruces, ya que necesitamos aumentar nuestra capacidad para realizar operaciones de cruce de líneas en Idlib desde Damasco. 25 millones de dólares se entregará el Fondo de Emergencia de la ONU a inicios de la próxima semana para ayudar a los afectados en el terremoto que ha cobrado más de 20 mil vidas. Países se unen para el envío de recursos y cuerpos de búsqueda. Llevamos un equipo que es especialista en rescates verticales en cualquier edificio para llegar a extraer gente. Llegamos otro equipo para rescate en áreas confinadas, es la gente que queda abajo de los escombros. El tiempo de respuesta es importante. Cuanto más rápido sea el desplazamiento y la asistencia, mayores serán las posibilidades de rescatar a gente con vida. Este terremoto, que tiene lugar en plena época invernal con temperaturas bajo cero, ha sido identificado como la mayor catástrofe natural registrada desde 1999, cuando en Turquía otro movimiento telúrico cobró la vida de 17 mil personas. Laura Sepúlveda, Voz de América. Gracias. Gracias. Gracias.